Mire, ¿cuál es la razón de que todo esto que sale en los correos electrónicos usted no lo plasme en los autos? No, no era necesario. A mi modo de ver había que tener un criterio equilibrado, proporcional. Ya digo que al final me iba a inhibir al central y no era imprescindible, porque no lo es. En 8.000 correos, caray, yo hago un auto de prisión y le ponga ahí todos los correos que tengo con todo el análisis volcado. Yo entendí que con los indicios que constaban y las circunstancias que constaban, que me imagino que me preguntara sobre esto, el letrado, la prisión estaba totalmente justificada, señoría. Mire, ¿le consta que hubiese correos entre el señor Díaz Ferrán en relación a los préstamos al propio señor Blesa, pidiéndole su intervención y que solo saldría si él intervenía? Obviamente, sí. Es que, vamos a ver, Díaz Ferrán llegó a pedir dinero a través de los correos, porque es que hay que decirlo así a Blesa, ya en términos de desahucio, de dame tres millones que no puedo respirar. O sea, aquello ya no tenía ningún balance de riesgo. Aquello ya se parecía al hijo desajustado y desorganizado, que pedía dinero a un íntimo amigo, al padre. Es decir, aquello ya no se sostenía por ningún sitio. Hubo un comentario en los correos, incluso creo recordar, que de Miguel Blesa, que llegó a decir, nos tendrá que poner una alfombra roja con lo que hemos hecho por él. Este es el dato que he proporcionado antes. Es decir, había una clara conciencia de que cuando pedía dinero a Díaz Ferrán, desde luego no lo iba a devolver. Aquello no tenía ya ningún sentido de negocio. No se prestaba dinero con la expectativa de que pudiera retornar ese dinero. Se estaba ayudando al amigo, dentro de lo que yo podía llamar la pérdida de rey, porque esto era poca cosa, eran 26 millones. Lo que pasaba es que ilustraba mucho acerca de la manera que tenían de funcionar. Que es una manera que se reitera ampliamente y ya con un efecto expansivo muy dañino en el tema de la compra del Banco de Miami. Pero desde luego ya uno tenía esa sensación de que aquello se gestionaba sin criterios bancarios y sin criterios de control.